Hola, bueno ahora sí vamos a terminar ya lo que es la colonización de América para después pasar a las colonias francesas, inglesas y alemanas pero ahora vamos a hablar sobre la colonización de Brasil por los portugueses que es una parte chiquita así que empecemos para terminar más pronto los esfuerzos misionarios jugaron un papel muy importante en el hecho de que Portugal fuera un establecimiento no, que Brasil fuera un establecimiento portugués en 1500 siguiendo la misma ruta de gama comandados por Pedro Cabral hicieron un arco hacia el oeste del Atlántico y llegaron a la costa de Brasil Cabral inmediatamente reclamó ese territorio para Portugal eventualmente los portugueses reclamaron la parte este de Sudamérica hasta el sur de lo que hoy sería Uruguay muchos de los establecimientos en Brasil fueron empezados por nobles que recibieron grandes cantidades de tierra del reino portugués a diferencia de los españoles que es que los portugueses, las colonias portuguesas había de todas las clases sociales a mediados de 1500 había cerca de 15 pueblos fortificados en la costa brasileña los misioneros jesuitas fueron los pioneros en explorar el interior y empezaron escuelas y misiones e iglesias para los indios los establecimientos portugueses siguieron como las caravanas hacia adentro dentro del territorio de los misioneros algunos eran granjeros buscando por mejores tierras otros eran aventureros buscando por oro o por indios para ser los esclavos como España Portugal ganó poder y prestigio por sus colonias americanas otros monarquías europeas se vieron como lentos en tomar ventajas de las oportunidades de la colonización en los tardíos 1500 y en los principios de 1600 empezaron a tener competencia todas las potencias europeas y bueno así terminamos la parte de las conquistas de América y la próxima vez empezaremos con la parte 3 que son las colonias francesas inglesas y alemanas entonces nos vemos pronto hasta luego, adiós gracias 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 por ver el video.